¡Suscríbete! ¿Quién fue él? ¿Quién no se fue el presidente? ¿Dime quién fue alguna gente? ¿Quién mató a Marilín? ¿La prensa fue o la radio tal vez? ¿Quién mató a Marilín? ¿La televisión fue el ratón gay? ¿Quién mató a Marilín? ¡Dime, dime, dime quién fue! Dicen que fue un comunista Dicen que fue un sandinista Dicen que fue un extremista O tal vez un latinista Dicen que fue tu doctor Dicen que fue tu amigo íntimo Dicen que fui yo o no Dime quién quién te mató ¿Quién mató a Marilín? ¿La prensa fue o la radio tal vez? ¿Quién mató a Marilín? ¿La televisión o el ratón gay? ¿Quién mató a Marilín? Dime, dime, dime qué fue Dime, dime, dime qué fue ¿Quién mató a Marilín? ¿La televisión o el ratón gay? ¿Quién mató a Marilín? Dime, dime, dime quién fue, busco lo que haría su habitación, pero la prensa me deja peor, oh dime Marilín, dime quién, quién te mató, en la tele sonriendo pesas, mi reto se está por esperar, dime si fue Rodríguez o Betrán, o tal vez un salsa Juan Mar, ¿quién mató Marilín? La prensa fue, oh la radio tal vez, ¿quién mató Marilín? La televisión fue, Rodríguez, ¿quién mató Marilín? Dime, dime, dime quién fue, dime, dime, dime quién fue, oh Marilín, Marilín, oh Marilín, Marilín, oh Marilín, Marilín, oh Marilín, Marilín. Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, ya que estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera. Para amar, para amar, para amar, para amar, para amar, siendo estúpido serás feliz, para amar, para amar, Debes evitar soñar, debes olvidar soñar. Recuerdo cuando pensé en el mundo, solo podría hacerme feliz alguna vez. Alguien como tú, nadie más que tú. Caminando en el mundo, caminando en el río me preguntó, si no ha nacido alguna chiquilla quedó. Sepa amar, para amar, para amar, para amar, para amar, tu identidad debes falsear, para amar, para amar, siendo estúpido serás feliz. Para amar, 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 para amar. Y me pasé un video en tres dimensiones con un final feliz Traté de inyectarme mi viejo optimismo Pero ese que resultó aún era yo, listo para amar Nunca pensé que justo este invierno Sería el más frío que he visto pasar Yo no sirvo para amar Con la autoridad Que nos da el buen juicio Y en pleno uso de nuestra razón Declaramos romper De forma oficial Los lazos que nos pudieron atar alguna vez Una institución O forma de representación Que nos declare parte de su total Con toda honestidad Y con la mente fría Renegamos de cualquier patrón Ya todas las divisas Nos dan indiferencia Renegamos de cualquier color Se llame religión Se llame nacionalidad No queremos representatividad No necesitamos bandera No necesitamos bandera No reconocemos fronteras No aceptaremos filiazones No escucharemos más sermones Es fácil vegetar Dejar que otros hablen Y decir, ellos saben más que yo Ponerse una insignia, marchar detrás de un líder Y dejar que nos esgriman como razón No vamos a esperar, la idea nunca nos gustó Ellos no están haciendo lo que al comienzo se pactó No necesitamos banderas No reconocemos fronteras No aceptaremos filiaciones No escucharemos más termones No, 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 no No necesitamos banderas No reconocemos ronceras No aceptaremos miliazones No escucharemos más sermones No, 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 no Oh, yeah. Ella es mucho más normal que yo, modelo de nuestra generación ¿Cómo llegó a mí? Fue la casualidad ¿Cómo es normal? Nos juramos amor Eterno, invariable y a todo color Ella se imaginó que yo era un campeón Un eterno matador, insensible seductor Cuando vio lo que yo empezaba a sentir Mi entrega fácil empezó a aburrir ¿A dónde está el galán de la televisión? ¿A dónde la destrucción? ¿Dónde el varón? Ella tiene mentalidad televisiva Tiene mentalidad televisiva Yo no portaba armas de ninguna especie No daba vuelta a autos ni chocaba motos Tenía corazón y también tesón Ella era dada a las frases cliché Hablaba de todo con total madurez Y la imaginación, si es que la tuvo ya la perdió Y en su lugar instaló un videote Ella tiene mentalidad televisiva Tiene mentalidad televisiva Tiene mentalidad televisiva Que te haga sufrir Buscarte un tipo a la moda Y experto en mentir Tipos como yo Son bichos raros para ti Tú tienes la mentalidad De televisión De tu generación 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 Dime, tú te crees que protestas Dime, me aseguras que protestas Dime, tú te crees un rebelde O algo así Oye, tú te quejas de la polución Sobre la automatización Dime, tú te crees un jubilar moderno O algo así Defiendes a la humanidad Lloras porque el mundo está muy mal Criticas a la sociedad Dices tú que todo debería cambiar En el escenario poscloriza tu voz Muera la ciudad y su contaminación Con tus lindas melodías y románticas simpatías Nunca quieras mal con nadie Oye, tú me dices que protestas Pero tu postura no molesta Dime, si tu fin es algo atacar O ganar aplausos Tú te quejas de la bomba Hablas que con el planeta van a acabar Pero nunca das un nombre Tienes miedo a quedar con alguien mal En las peñas facultades y en la televisión Junto a los artesas y conscientes es no Te crees revolucionario y acusativo Pero nunca quedas mal con nadie Nunca quedas mal, 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 quedas mal con nadie Nunca quedas mal con nadie Me aburrió tu postura intelectual Eres una mala copia de un gringo hippie Tu guitarra hoy imbécil barbón Se vendió al aplauso de los cursis conscientes Contradices toda tu protesta famosa Con tus armonías rebuscadas y hermosas Eres un artista y no un guerrillero Pretendes pelear Y solo eres una mierda buena onda Nunca quedas mal, quedas mal con nadie 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 Porque tú nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal con nadie Nunca quedas mal con nadie ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!